Este es un 2013 Dodge Grand Caravan. Este minivan tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.6 litros. Las características incluyen sistemas de control de tracción y de estabilidad, aire acondicionado, indicador de temperatura exterior, una bolsa de aire lateral para el conductor, cinturones de seguridad de tres puntos traseros, un asiento trasero plegable. Y este vehículo tiene menos de 21,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.